A ver... Ah, ¿y haces de coger? Sí Vale, dale, dale Dale... Dale a... a balance... a balance Continúa, no, no, solo balance Vale Pues que no se mueva el mismo lado para uno y para otro No, pero no se dice No, sí, porque están ahí los... lo que te despiste son los dos cables, no ve igual, yo los estoy cogiendo igual No ve igual, tío Sí, sí Vale, sí, sí, sí Lo hacemos más cansado, ¿no? Sigue, sigue, tú, sigue. No, pero... Porque si lo llegamos, vamos. Cambia profundidad. Sí. La profundidad tiene que ser así, para que se acabe. No se ve con la suma riqueza. O sea, que sí. La suma riqueza, aunque tú le hagas perrería, mira. Sí, sí, sí. Pero... 370 grados pero esto se está moviendo en el rotor, es que no se está moviendo el... claro, es que hayas unido en cuenta, ¿no? se está moviendo el... lo que hay que hacer es que se mueva el autogiro en torno al rotor, ¿vale? porque no se mueve como hacerlo ¿bien? bueno, un poco sí que le cuesta ahora, ¿eh? espera, sube un poco pero bueno por todo para este lado, ¿te has escuchado? no, mira todo en el sonido mientras consiga, mientras consiga, ponle otra vez así dale, a ver ¿tú crees que se mueva bien, no? hombre es que así no, no sé si se mueva bien yo creo lo que no noto es que se mueva demasiado no sé si es por qué parte se pasa al rotor, ¿sabes? a ver, tú dale ahora hombre, yo lo veo fácil, ¿sabes? mira mira, ya está bloqueado hombre, lo veo más tarde para este lado, ¿eh? pero porque yo lo estoy bloqueando no, a ver, yo estoy metido en un barco de fuerza en el tránsito mira mira o sea, tiene fuerza suficiente para levantar su peso pero para este lado, ¿no quiero no lo puedo poner aquí abajo o para este lado, ¿eh? ¿para cuál? al revés, o sea a ver así que tiene un poco un poco... En realidad no nos interesa tampoco, así que... No, no, pero a ver tu, que... un poco bueno ves.